Buenas tardes, un lindo sábado, buenas noches para Argentina y para, bueno, el resto de España, Europa, que ya no creo que nos vean porque es la una de la mañana en esos países. Así que acá estamos con Daniel Spatz Interviews y muy felices de traer a Guido Justo, un joven tenista argentino que está a 700 del mundo. Y me pareció muy atrapante conocerlo, conocer su historia, porque generalmente, gracias a todos, hi everybody, buenas noches, buenas noches, generalmente, Guido Justo, ahí estás, entraste, bueno. Ahí lo vamos a recibir. Ahí estás. ¡Eh, seguido! ¡Qué gran! Hola, Daniel, ¿cómo andás? Sos un experto en esto, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque me mandaste la invitación vos. Ah, mirá, bueno, puede ser. Bueno, che, muchas gracias. Hola, Fernando, hola a todos. Gracias, Guido, por realmente un gusto tenerte. El placer es todo mío y nada, gracias por el espacio y la invitación. No, porque mirá, he dado espacio a grandes figuras. Vos me escribiste por Instagram saludando y a mí me pareció un gesto fantástico, porque mirá, hay gente de los medios o gente que no reconoce por envidia, por celos, ¿viste? No le gusta reconocer el trabajo del otro. ¿Existe celos y envidia en tu ambiente? Sí, 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 yo creo que es como todo, ¿no? Cualquier cosa a la que se dedique uno, me parece que siempre van a estar los celos. No sé si los celos, yo diría un poquito más la envidia o la competencia que ya pasa quizás a no ser sana. Pero sí, es complicado. La verdad que sí hay en el ambiente. ¿Cómo te llevas vos con ellos, con esa gente? ¿Los ignorás, los peleás? ¿Qué haces? Mira, la verdad, intento mantenerme bastante al margen. Intento, con mi equipo, con mis coaches y demás, identificar qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal. Y si comparto alguna gira, algún rato, como jugadores que, ¿viste? Como que uno ya lo siente eso, como que no tiene feeling, que no le cierra. Nada, siempre respetuoso y con la mejor, pero prefiero apartarme, hacer un lado, estar en un espacio un poco más tranquilo, haciendo las cosas que prefiero, hablando con la gente que prefiero. Siempre busco el recoveco y mi tranquilidad, más que estar ahí como en el tumulto, hablando con todo, de acá para allá, como que busco un poco más el estar tranquilo. ¿Tenés 25 años, Guido? Tengo 25 años, así es. ¿Y estudiaste, terminaste el colegio secundario? No, no terminé el colegio, me quedaron 3 años en la secundaria, estaba en un momento que justo me había mudado de una ciudad donde vivía para otra, me tenía que hacer el cambio de colegio. ¿Dónde vivías? Yo vivo, vivía en Montegrande, cerca del aeropuerto de Seca. ¿Sos de Buenos Aires, vos? Soy de Buenos Aires, sí, sí, soy de Buenos Aires. ¿Conocés por acá? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Sí, vivía ahí en Montegrande, es al sur de, digamos, de Buenos Aires, y me mudé para drogue, que en auto son 30, 40 minutos, pero bueno, cuando tenía 14, 15 años, en el traspaso de cambiarme de colegio y demás, fue ahí como en medio un bache que dije a mi viejo, che, mirá, quiero dedicarle a esto, quiero meterle, y en un momento fue como bueno, pero con la continuidad de hacerlo a distancia. Viste que la asociación te da un método para poder hacerlo online y demás, en ese momento dije, bueno, dale, sí, lo sigo por ahí, fue pasando el tiempo y como que, bueno, nunca lo arranqué y zafé, así decirlo. Pero, hablas muy bien, te expresás muy bien. Bueno, qué sé yo, no sé, me gusta leer, intento, viste, siempre aprender. Pero, ¿no pensás en terminar? Siendo realista, no, no te voy a mentir, la verdad es que no es algo que me peso, que diga, quiero terminar el colegio, es un objetivo, la verdad no, estoy muy tranquilo sin haber terminado el colegio. No es un consejo, la verdad, el colegio es necesario y aconsejo a todos los chicos que estén jugando y demás que lo sigan y que les va a dar una oportunidad en el futuro, sea en el tenis, sea en otra profesión, o sea, es algo que creo que todo lo tenemos que hacer. No soy el ejemplo por no haberlo terminado, pero bueno, en mi caso no lo terminé. Y vos, ¿cuánto tiempo, sos joven y ahora, viste, se ha prolongado la vida de los tenistas, ¿cuánto tiempo más te das vos para esta lucha, este esfuerzo, que me imagino es difícil para decir, bueno, me pongo un límite, dos años, tres años, no sé, y después, ¿estás visualizando ya lo que vas a hacer o todavía no? Sí, 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 la verdad que estoy visualizando, tampoco tengo una carrera muy larga yo como profesional, no hice nada de lo que son los torneos de junior, de los nacionales acá o de los regionales, no jugué nada de eso, empecé en los top surf, como se decía antes, ahora creo que son un pro tour, a los 18, 19 años empecé a jugar algunos torneos, y recién mis primeros features los jugué en 2018, entonces jugué en 2018, 2019, después 2020 vino la pandemia, volví ahí en 2021, tuve un año que dejé de jugar al tenis, estuve dando clases, entonces tampoco, siendo sincero, tengo una carrera demasiado larga como para decir, puf, no sé cuánto tiempo más lo voy a poder aguantar, yo creo que lo voy a aguantar mientras pueda disfrutarlo, para mí es la clave en todo lo que uno haga, disfrutarlo y hacerlo con pasión, y que haya buen clima, y pasarla bien, porque al fin y al cabo te puede ir muy bien, o podés ser el mejor en algo, pero si no estás y disfrute, creo que no vale la pena. Y vos sos de una familia, digamos, con dinero, clase media, humilde, ¿cómo es? Bueno, cuando yo era chico, vivía en un barrio cerrado, en Canin, un poco más todavía cerca de Ceisa, mi familia tenía un nivel económico normal, estábamos bien, bueno, distintos factores fueron pasando, malos negocios, malas decisiones, lo que sea, sí, o sea, bajó la calidad de vida, el estándar, lo económico ya se empezó a ver en casa, y bueno, en ese momento sí, o sea, estábamos bien, y pasamos a estar un poco mal, pero bueno, siempre mis viejos en lo que podían me ayudaban, y me bancaban, pero sí, no soy de una familia adinerada, digamos. ¿Y tus padres qué hacían o qué hacen? Mi viejo tiene una peluquería, migrano, la tiene, o sea, oficio de toda su vida, y mi madre actualmente está desempleada, pero bueno, nada, están separados ellos, temas entre ellos. ¿Y hermanos? Tengo dos hermanos, mi hermana, son bastante malos con las edades, mi hermana creo que tiene cuatro años más que yo, Camila, y mi hermano es diez más que yo, Lucas. ¿Qué hacen ellos? Uf, mi hermana trabaja, es empleada, creo que trabaja en una empresa, no sé muy bien, y mi hermano también es medio como analista de sistemas y base de datos, trabaja también para otra empresa acá en Argentina, y se dedica a nada que pierda al deporte. ¿Vos me dijiste por privado que habías dejado, no, de jugar un tiempo? Había dejado de jugar un tiempo, sí. ¿Por qué? Fue junio de 2021. Después, cuando estábamos saliendo de la pandemia. Exactamente, exactamente, estábamos saliendo de la pandemia. ¿Qué te pasó? Y lo principal, te diría que fue el perder el disfrute, que yo estaba dentro de la cancha, y la pasaba mal, y decía al fin y al cabo, ¿para qué hago esto? ¿Qué es pasarla mal en la cancha? Pasaba mal en la cancha. Quizás, por empezar, que ahora lo aprendí, al menos de estos años de haber madurado, es poner el foco en el resultado. Eso me llevó a mucha frustración, y a muchas presiones, o poner expectativas altas, me fueron como desviando del camino, y me fueron perdiendo un poco el foco en lo resultadista. Y, bueno, nada, torneos que jugás, semanas que perdés en los primeros días, estás lejos de casa, por ahí te vas tres meses, cuatro meses, dos meses, lo que sea la gira. Pero, bueno, ya cuesta el día a día entrenar, hacer las cosas bien, los resultados no acompañan, y llega un momento que decís, ¿para qué lo hago si no me va bien? Tampoco lo quiero hacer, estoy lejos de casa, no estoy con mi círculo cercano a mí y mis afectos. Y, bueno, en la balanza empieza con un granito, y de a poco empieza a pesar, a pesar, a pesar, y volví de una gira a Europa, y dije, bueno, hasta acá llegué, ya no quiero jugar más. Y, bueno, ahí fue cuando me puse a dar clases acá en la droga del crudo, no soy yo. ¿Y por qué volviste y cómo volviste? ¿Por qué volví? Volví porque tengo dos, o sea, mis entrenadores son mis dos mejores amigos, que los conozco hace mucho, tienen mi misma edad. ¿Y por temas económicos? ¿No sabés si están escuchando esta charla? Yo creo que lo están escuchando, sí, sí, porque les puse en el grupo Che Chico Centro, con Daniel, así que seguramente estén por ahí, Juan Pifrán. Como te decía, ellos empezaron ayudándome porque económicamente yo no me podía pagar un entrenamiento, y ellos son profesores de tenis, entonces siempre me daban una mano, o medio que por WhatsApp me iban diciendo, les mandaba videos, bueno, fíjate esto, aquello, y íbamos como, soy medio autodidacta yo, entonces, ahí está Juan Pifrán. Soy medio autodidacta, entonces, como un poco de indicaciones de ellos y mías, iba entrenando. Me perdí la pregunta, perdón. No, 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 ¿qué te motivó a volver? Claro, y dentro de este grupo de amigos hay un tercero, Rami, que bueno, él jugaba el tenis antes, dejó de jugar, y volvió a jugar y dice, che, quiero competir, quiero probar, a ver cuánto puedo llegar, qué tan lejos puedo llegar, y medio como que en el día a día, mientras llegaban las clases, ellos estaban entrenando todos los días y me estaban metiendo, y fuera un poco el motor a decir, che, ¿por qué no te copas en un entrenamiento? Fue una clase de arte, pegar un poco nosotros, y a poquito, lo hice desde un hobby, de divertirme, y me empezó a gustar de vuelta. Y fue, bueno, un momento que hicieron un 25.000 acá en Argentina, en Río Cuarto, yo en este momento ya estaba entrenando con más continuidad, estaba con ellos todos los días, pero siempre sin expectativa de volver, o de torneo, de nada. Y había un torneo, y me anoté, y bueno, ese fue el torneo que jugué la Kuali, y perdí la final, que además es mi primer final, mi única final, y eso fue medio como un sacudón de decir, che, nada, creo que quiero probar de vuelta, creo que estoy. Perdóname, ¿cuándo fue eso? ¿Te acordás la fecha? El mitad de octubre de 2022. O sea, hace menos de un año. Exacto. ¿Y ahí, cuándo estabas ya, 700, más o menos, en el ranking? No, había perdido todo el ranking. Me acuerdo que me quedaba un punto, me acuerdo que estaba a 1.500, una cosa así, y mi único objetivo de esa semana era por lo menos entrar al cuadro para yo cubrirme la semana de clases que había dejado en Buenos Aires, porque dije, siento al cuadro, gano dinero, y con ese dinero, al menos algo igual, no pierdo plata por haber venido acá. Entonces era mi único objetivo, mi única presión. Y después, cuando venía el primer partido del cuadro, dije, bueno, bien, porque a mí no tengo un puntito, que lo tengo hasta el año que viene, y por ahí me puedo conseguir unos interclubes y con el pasaporte europeo, ¿viste? Como que, y bueno, nada, pasó la semana y fui avanzando, fui avanzando, y la verdad, bueno, se dio el resultado que se dio y contento. ¿Y por qué tenés pasaporte europeo? Porque mi bisabuelo era italiano, y bueno, a través de él fui gestionándolo con mi familia. ¿Y no contemplás irte a erradicarte en Europa? Lo contemplé en un momento, pasa que vuelvo un poco a lo mismo de mis aspectos, mi círculo cercano, es lo que realmente siento que es como mi cama a la tierra, y que me vas a sentir bien, y nosotros, vos mejor que nadie, sabés que si el tenista mentalmente afuera de la cancha no está bien, adentro de la cancha tampoco las cosas van a estar bien. Entonces, en la balanza dije, me voy a ir para allá, voy a tener un montón de facilidades, pero quizás no voy a estar tan bien mentalmente, y va a ser perjudicial y no voy a sacar el provecho de haberme ido a erradicar a Europa, entonces... Y perdón, interclubes y ese tema, ¿no? Sí. Para ganar dinero, ¿no? Tengo interclubes, tengo interclubes en, bueno, este año de hecho jugué en Francia, ahora a fin de año tengo en Italia, la realidad es que actualmente tengo la suerte de tener un sponsor económico que me hace esa facilidad, que no sé si está por ahí viéndolo, le agradezco mucho, y con mi equipo lo que decimos es, mientras tengamos este sustento económico, aprovechémoslo para de alguna manera, o sea, así por decirlo mal y pronto, no perder tiempo jugando semanas de interclubes cuando podemos jugar semanas de torneos. Entonces, si tenemos esta ayuda, juguemos, o sea, enfoquémonos en jugar semanas de torneos y no perdamos semanas de interclubes. Entonces, si el día de mañana no tenemos el sponsor y hay que jugar interclubes, vayamos a jugar los interclubes. Pero ahorita no lo necesitemos, intentemos hacerlo. También una cuestión de que el cuerpo tiene una vida útil, entonces cuidar al máximo el cuerpo, saber que yo también tengo 25 años, no es que tengo 18, entonces he tenido algunas lesiones, ser inteligente ahí en la manera de cómo ir tomando las decisiones, que es realmente lo importante y que es lo que quizás en este momento puede esperar un poco más. Guido, y cómo haces, ahí enlazamos dos preguntas en una, que nombraste sponsor, yo te iba a preguntar cómo haces para mantenerte económicamente y cómo haces para solventar tu equipo de trabajo, porque ellos obviamente no creo que lo hagan gratis. No, ni hablar. Lo hicieron muchos años, que estoy eternamente agradecido, siempre digo que sin Fran y Juan, y bueno, la gente que siempre me da una mano del club o algo, no sería quien soy como jugador o como persona, creo que jugadores pasan segundo plano como persona más que nada, entonces eso siempre me ayudaron muchos años y estoy muy agradecido. Y después, económicamente, me solvento a través del sponsor, o sea, esta persona, nada, me facilita todas las necesidades que va exigiendo el deporte. Pero, a ver, contame lo que puedas y lo que quieras, ¿cómo es el tema del sponsor? Porque, claro, los chicos se ilusionan y creen que le regalan la plata al sponsor. Sí. No, no creo, el sponsor no te regala, ¿verdad? Sí, mira, yo le digo sponsor para que se entienda un poco más rápido, quizás. Mi esposa es como un poco raro, o sea, yo no devuelvo plata en este momento, ni tengo firmado un contrato, es una persona, ya que con los años se volvió muy, muy amiga mía, como un referente, un hermano mayor que me ayuda no solo en el tenis, sino en la vida, con las decisiones y demás. Entonces, esta persona lo que me dice es, mientras yo te pueda ayudar, te voy a ayudar, si el día de mañana no va bien y todo buenísimo, después hablamos y vemos cómo hacemos, pero mientras tanto no quiero nada a cambio, quiero ayudarte, y obviamente que en mi parte siempre haya compromiso y haga las cosas con seriedad y profesionalismo. Así que, en ese aspecto, tengo bastante suerte de no tener que estar devolviendo, o no tener que estar con el mango justo, nada, es la realidad y, como digo, tengo mucha suerte. O sea, ¿no hay un condicionamiento de dentro de un año si me tenés que retornar el dinero? No, 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 no hay nada, no hay nada. O sea, no cuento con esa presión que quizás, seguramente muchos la tengan, de decir, bueno, en su momento no lo sabía manejar bien cuando arranqué con el sponsor, porque por ahí pensaba que me iba mal y se iba a ir, y si no meto buenos resultados no lo tengo más. Cuando fui creciendo, lo fui procesando un poco mejor, pero sí, no siento esa presión de decir, tengo que volver o algo. Como te digo, en un futuro las cosas van mejor y pinta para bien. De mi parte va a salir darle todo lo que él me dio, pero no hay ninguna exigencia aparte de él. ¿Y tenés preparado qué? ¿Cómo es tu equipo? Mi equipo, bueno, yo como te digo, en 2022 fue cuando retomé jugar, de decir, bueno, vuelvo ahí en octubre, después del torneo. Bueno, después del torneo justo me desgarré, estuve entrenando dos, tres meses, fui al despar en la ATP de Buenos Aires, me volví a desgarrar ahí, la misma lesión, el abdominal, y ahí fue como un punto bisagra que dije, pará, si estoy apuntando realmente a ir con todo, necesito tener un equipo de trabajo lo más profesional posible y dentro de los recursos que tenga, lo mejor posible. Entonces ahí fue que en febrero me senté con mis actuales entrenadores, Juan y Fran, y dijimos, che, mira, ¿qué necesitamos? Y ahí hicimos las cosas en orden y pie y derecho, como se dice. Entonces, bueno, nada, tengo mis dos entrenadores, tengo mis preparadores físicos, Santi y Juli, mi quinesiólogo Nico, mi psicólogo Fede, que estaba por ahí también. O sea, la verdad tengo un equipo de trabajo ejemplar. O sea, vos tenés un equipo de trabajo bien completo, a pesar de que tu ranking no te permite tener un ingreso. Vos que estás en el tema, una cosa es que le pregunto yo a un top 10, como me pasó a un top 20, mis anteriores entrevistas, ¿cuándo empezás a ver dinero? ¿En qué ranking empezás a ver una diferencia? Porque vos debés hablar con otros jugadores, supongo. Sí, sí. Y yo creo que cuando empezás a entrar a las cuáles, lográs el amo. No sé si ves dinero, pero empieza a haber un poco más de movimiento ahí en tus cuentas, digamos. Mientras tanto, si sos jugador de Challenger, estás 300, 400, si por ahí avanzás un poco en el main de esa semana, y demás, la mayoría viaja con entrenador, y hay mucho gasto, y te vas a elegir a Europa, y seguís pagando la academia, o el entrenamiento acá en Argentina. Entonces, me parece que, hasta que no tocas ahí medio las cuerdas, los grandes lano, el top 100 y pico, que no un poco te asentaste en ese nivel, me parece que no ves mucho, pero actualmente, creo que el que vive del tenis, es el que está dentro de los 100, 120, por así. Ok. Ahí pregunta Tenis Santa Fe, un abrazo de mano a los chicos. Si puedes contar brevemente, ¿cómo te recuperaste de la lesión abdominal? Sí. Mucha terapia manual, con mi kinesiólogo, ejercicios de fortalecimiento, un poco de, más, fortalecer excéntricamente la zona, no ejercicios medio convencionales de los abdominales, estiramiento, flexibilidad, preventivos, un poquito todo. O sea, no fue la, quizás, la kinesiología tradicional del magneto. Tenés que, perdoname, hay que tener mucho cuidado lo que tomás, ¿no? Por el doping, ¿verdad? Totalmente, sí. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Porque a veces caen chicos, saludos de las flores, y Gustavo Carbonari de Suiza te está mirando, es un gran jugador, un gran entrenador. Mirá, desde Suiza, son las dos de la mañana. Las dos de la mañana. Es párrafa, ¿eh? Bueno, ahí te saluda gente, saludos a todos. ¿Cómo, cómo, bueno, ese tema, ¿no? Que, que, o sea, cómo te manejas, o sea, la pregunta exacta es, que te voy a hacer, en realidad te quiero hacer esta pregunta. Sí. ¿Cuál fue el jugador de más alto ranking que pudiste pelotear? Pelotear, entrenar. Sí. Uy, varios, ¿eh? Ahora no tengo uno en particular, pero, Perú, algún top ten, teniendo la posibilidad de ir de sparring a la ATP, pero entrené con muchos, con Fognini, entrenado, bueno, con Cameron Norris, creo que Cameron entró ahora al vivo. Ahora, ahora, yo te digo, yo te pregunto, cuando vos estabas en la cancha, porque eso a la gente le encanta, a los profes, a los jugadores, y yo soy profe de tenis. Sí. ¿Cómo se siente la pelota? Vos esos tipos que, vos te ponías nervioso, te sentías presionado. Sí, al principio siempre uno tiene la presión de decir, bueno, quiero estar a la altura, o no quiero fallar. Claro. Yo, mis palabras, lo que digo es, intento darles un buen entrenamiento, o que ese jugador se vaya con una buena sensación, de decir, che, que bueno es parry, medio ritmo, interno bien. Norris, mirá, Cameron está. Sí, Cameron, también. Cameron también. I, I, I talked to, eh, Federico Lugones, interviewed him, lo entrevisté. Papi, Parry Lugones. Cameron sabe español? Y creo que algunas palabras sabe. Me parece que estaba intentando aprender últimamente. Yeah, ok. Estaba buscando, gracias a los profesores. Un crack. Eh, congratulations Cameron, wonderful career. ¿Vos sabés inglés o no? Eh, me defiendo bastante, me defiendo bastante. Creo que no hablo perfecto los tiempos, pero, digamos, si tengo que tener una conversación con alguien, puedo tenerla. Lo aprendí viajando. Perfecto. Porque llega un momento que no te queda otra. Está bien. Bueno, contanos, a ver, volvemos a la cancha. Sí. Estás frente a Cameron, eh, la velocidad te pasa, la velocidad de pelota, es una cosa que vos te tenés que, o te plantás y estás de igual a igual. No, a ver, la verdad, siempre, son grandes jugadores, sentís una presión, sentís la presión que te digo de Chelle, le quiero rendir, viste, quiero, quiero que el flaco pueda entrenar bien, pero sí, es una presión linda, yo la llamo, a mí me gusta sentir esa presión, incluso me sirvió mucho para jugar, eh, al tenis hoy en día, de decir, bueno, esta bola no la tengo que errar, en este punto, la devolución adentro como sea, pero sí, la bola viene dura, yo lo que más siento de diferencia con ese, con los flacos que están ahí metidos, es la intensidad que tienen, y en la cantidad de tiempo que mantienen en esa intensidad. Por ejemplo, he entrenado con Munar, y el flaco estuvo, una hora sin tomar agua, o sea, uff, arrancamos a entrenar, y así, entrenamos una hora seguida, 40 minutos, para no ser gratis, pero sin tomar agua, y flaco a mí, y pla, 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 yo me he dado al entrenador, y yo me he dado un momento y le digo, ¿cuándo paramos? Le digo, yo no puedo más, entonces me parece que lo que más siento ahí la diferencia, es la intensidad que mantienen, durante el tiempo que las mantienen. Y no erran mucho, ¿verdad? No fallan mucho. No fallan mucho, o sea, el nivel de concentración en los entrenamientos de ellos, es un nivel muy similar a la concentración que tienen los partidos, muy similar. Que eso es algo que quizás ahora yo estoy trabajando, el nivel de concentración en el entrenamiento, porque en cuanto uno esté más concentrado en el entrenamiento, va a mejorar más rápido, y después lo siguiente va a ir mucho más rápido también. Entonces, ¿viste? Eso sí lo noto. Después, bueno, la bola viene durísima, viene dura, se puede aguantar, se puede, o sea, te puedes para pegarle con el flaco, a entrenar, y después sacan muy bien, son grandes sacadores. Eso sí también, es otra diferencia que, que si, puff, le tengo que meter acá, porque hay una diferencia enorme. Ahora, vos, vos te pones a jugar, yo se he hablado con jugadores, y entrenadores, es decir, yo veo jugar a vos, por ahí con, y digo, ¿cuál es el top ten? A lo mejor yo no conozco a ninguno de los dos, y pienso que los dos son top 20, y después empieza el partido, y ese top te gana 6-1, 6-2. Totalmente. No digo, no digo que te gane a vos, digo que sucede. Sí, 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 sucede. ¿Por qué pasa eso? Qué buena pregunta, es una buena pregunta. Por empezar, la experiencia, la experiencia, en un momento del partido, los jugadores de mejor ranking, lo manejan mejor, saben, saben, cuánto tienen que darle a cada bola, si le doy un poquito más, si esta no necesita tanto, si esta, la paso y aguanto, ¿saben? O sea, perdóname, no juegan todo el tiempo al mismo ritmo. No. No, 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 no. Hay veces que nosotros entrenando, yo a veces, hago la pregunta, lejísimo de compararme con ellos, porque están a otro nivel ellos, pero digo, a veces, ¿cuánto más quiero buscar? ¿Cuánto más velocidad? Porque no sé si hay, ¿viste? ¿Hasta dónde? Porque después vamos a ver los partidos y le pegan muy fuerte, pero no le pegan muy fuerte la totalidad del partido. Entonces, ¿viste? Creo que eso a veces lo hace muy bien, leer los momentos, también observar mucho al rival, ver en qué estado está el rival, si están nerviosos, si está presionado. Ellos te observan. Sí, te observan mucho, te observan mucho. ¿Vos sentís eso? ¿Vos jugaste sets? Sí, he jugado sets. He jugado sets. No sé si conmigo... ¿Sentís que te observan? No sé si conmigo especialmente he sentido eso, sí. No soy de mirar mucho tenis, pero miro y veo cómo se observan entre ellos y cómo van manejando los momentos del partido. Pero sí, me ha pasado jugando sets. Esto que te digo, que los flacos saben cuánto tienen que hacer, cuánto tienen que exigirle, ¿viste? No están al límite quizás todo el tiempo. Por ahí dicen, bueno, con esto yo estoy. O entender, por ahí viste que a veces, no sé, tiraste una derecha muy buena y un jugador de menos experiencia va a la red a bolear y la quiere bolear perfecta y los flacos esos por ahí entienden que ya hago una bolea dos por hora al otro lado al cuadrado de saque, ya alcanzó. Entonces, viste, van como reduciendo errores y riesgos por todos lados y eso va haciendo la diferencia y se refleja obviamente en el ranking. Ahora, vos de afuera, cuando no jugando, ¿viste? Cuando miraste alguno en vivo, live, un tenista, un grosso, como decís en la Argentina, ¿quién te impresionó que decís, te dejó con la boca abierta y así, coño, este tipo, ¿cómo maneja todo eso que estás diciendo vos ahora? Sí. Bueno, Alcaraz. Ah, sí, él parece de la tele, parece que te revienta palos. ¿Es así o no? No, sí, 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 es un jugador que te digo, ese flaco sí le pega. Hay bolas que por ahí, aguanta un poco más, pero es un flaco que le da duras todas las bolas, ¿eh? Y la intensidad que tiene es altísima, altísima. Y el nivel de concentración ni hablar. Y después otro jugador que también entrené, Charry. Entrené este año y de todos, todos le pegan muy fuerte, juegan muy, son todos muy buenos. Pero fue el que dije, a este sí no le puedo contestar a la bola, ¿eh? O sea, esta que me dura, dura, en serio. Saca muy bien, ¿no, Guido? Saca muy fuerte, muy fuerte. O sea, pica, te pasa por arriba la bola, debe estar así agarrado en el alambrado para devolver porque va muy fuerte. ¿Y cómo le ganan? Porque uno dice, uno lo ve jugar y dice, y resulta que después viene Alcaraz y le gana por ahí 6-2-6-3, los otros son mejores todavía. Y pasa que jugadores como Alcaraz o los que vos nombrabas, me parece que la calidad que tienen de cada bola es impresionante. ¿Qué es tener calidad de bola? Y para mí es como un círculo que envuelve varias cosas. Bueno, empezar desde las piernas, desde la movilidad, o sea, siempre la movilidad es muy buena, siempre llegan muy bien parados a la bola, transfieren muy bien, buenos impactos y después la calidad de bola es cómo sale la bola, por ahí siempre viste una bola rápida, bien acelerada, que va al fondo, es como que son muy constantes, una bola corta, una bola larga, una bola más flotadita, la calidad siempre igual, van ahí, tac, 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 tac. La calidad siempre igual, es bueno lo que has dicho. Siempre igual, entonces... Y a vos, por ejemplo, ¿te cuesta eso? A ver, es algo que tengo que mejorar muchísimo, es algo que mejoré también, pero sí, es algo que cuesta porque ahí interviene un poco, hablo del entrenamiento, ¿dónde pone el foco uno? Porque quizás el día de mañana te digo, bueno, Guido, me dice mi entrenador, vamos a entrenar esto, vamos a laburar la calidad, la intensidad, la constancia, de todas las bolas iguales. Y uno, viste, tiene que entender un poco también el objetivo del ejercicio, el objetivo de lo que tenés que hacer, porque por ahí ponés foco en el resultado, en que no sentís la bola, o la tiraste afuera, o no te sale como querés, y te frustrás, y caes ahí justamente en la expectativa, entonces me parece que cuando empezás a entrenar cosas así, que te sacan un poco de la zona de confort, de comodidad, es muy importante ser consciente del objetivo de lo que está mejorando, y yo siempre con mis amigos decimos, foco en el proceso, no en el resultado, viste, estar todo el tiempo ahí en el camino ese de mejorar y buscar superarte día a día, porque hoy es la, como vos me decís, la calidad de goles y demás, pero mañana se saque, que también lo estoy trabajando, y otra cosa, es uno, es difícil el tenis, y es muy técnico, entonces si siempre ponés el resultado en la expectativa y creés que eso le tiene que salir rápido, caes muy rápido en la frustración, entonces ahí volvemos un poco a lo que te hablaba antes de, la empezás a pasar mal, cuánto tiempo puedo sostener este estilo de vida y este profesionalismo, entonces, bueno, eso es algo que estuve trabajando mucho últimamente, los focos y la cabeza más que nada. Claro, es porque jugar bien, pegar a la pelota bien le deben pegar casi. Pegan todos, todos le pegan bien a la bola, todos se mueven excelente, todos son rapidísimos, todos tienen mano, compiten, la diferencia es... ¿quién gana el partido? Y yo creo que gana el partido el que se prepare, el que se prepare mejor, porque para mí el que gana el partido no es... O sea, vos el partido no lo ganaste, Héctor. no existe eso de ganar de suerte, no lo entiendes. A ver, sí, es que en realidad no, porque siempre vas a tener mérito, porque por ahí vintaste a la cancha y tu rival tiró todo afuera y sacó mal y lo que sea, pero siempre un mérito tenés, porque ahí lo hiciste para que se ponga en esa situación y tengas la presión y tengas la incomodidad. Claro, a vos le pasaste la pelota de otro lado. De suerte ganás, quizás si ganás de white cover, viste, que se enfermó el rival y bueno, gané de suerte, pero sí, es eso. Claro, porque vos en el fútbol, yo te doy un tiro en el palo, perdón, te domino todo el partido, ¿te gusta el fútbol? Me gusta. ¿Qué cuadros sos? Se puede decir que es independiente, no soy monstruo bolero, pero se puede decir que es independiente. El campeón, el rey de copas, te ha caído, te ha caído, pero es un gran, gran tradición del equipo. Vos, yo viste que equipos dominan, dominan, dominan y a lo mejor pierden 1-0 en el minuto 90. Totalmente. Pero en el tenis, para mí no existe la suerte de que ganás un partido, tú un partido de suerte. No, no. Puede ser alguna bola, algún punto particular, algo, que si hubo, mirá de dónde la puso y quema la leche y tu suerte, y bueno, pero un partido no lo vas a ganar jamás de suerte. Siempre, mérito de algo, tenés que llevar porque algo hiciste. Se dice mucho, lo he desarrollado mucho en mis interviews, le mando un abrazo a Cristian Caron, un gran tenista que es piloto de avión, para que un día te lleve a algún lado. Me gustan mucho los aviones. ¿No te gusta? Me gusta, me gusta mucho. Bueno, contactante con él, te va, y jugá un día al tenis con él. El Tener Buenos Aires es long tenis, escribe libros, es autor de Cristian Caron, el piloto que escribe. Mirá. Gané jugando mal. Ese es un cliché típico de un tenista. Sí. No te me vas a escapar, Guido. No. ¿Vos sabés ganar jugando mal? ¿Qué es ganar jugando mal? Como dicen ustedes. Sí. Creo que sé hacerlo, pero creo que siempre se puede mejorar y siempre lo puede hacer mejor. Entonces, creo que todo lo que uno haga siempre lo puede mejorar. Pero, el tenis te lleva a tener que adaptarte y a veces, como decís vos, ganar jugando mal. Yo, yo, relaciono jugar mal, quizás, particularmente a mí, no tener sensaciones. No tener sensación de bola, ¿viste? No sentir la bola, decir, yo no la encuentro, no me sale. Pero, es aprender a hacer lo que tenés que hacer para ganar. Hay una frase que me la dicen mis entrenadores, cuando estoy ahí en el entrenamiento medio tambaleando, me dicen, los buenos, ¿cómo es? Los buenos, lo hacen, los mejores adaptan, algo así. Y es eso, es adaptarse, ganar jugando mal. Es saber hacerlo y decir, bueno, la derecha no la encuentro, estoy sacando mal, pero bueno, si yo le tengo que jugar por acá porque sé que me va a dar puntos y barrar y me va a quedar. ¿viste? Un poco, poner un foco más en el rival y decir, ¿qué necesito para ganarle? No importa cómo esté yo, no importa cómo me sienta, ¿qué necesito ahora? ¿Qué necesito en este momento? Porque eso es más importante. O sea, si me enfoco en la sensación y eso por ahí no me va a llegar a ganar. Entonces, la sensación la busco quizá después del partido, pegándole a la bola o haciendo unos canastos, pero ahora necesito ganar. Entonces, ¿qué necesito para ganar? Y es, ¿viste? Estar un poco frío de cabeza que es difícil, es difícil porque en esos momentos uno a ver si la pierde, pero es respirar y decir, bueno, a ver, ¿por dónde voy para sacar este partido? Claro, es arreglarte con lo que tenés ese día. Sí, competir, como se dice en el tenis. Hay que competir con lo que hay. Perfecto. ¿Y vos eso lo haces bien? Sí, la verdad me gusta bastante competir, siento que lo puedo hacer mejor, pero siento que lo hago bien, sí. ¿Cuáles son los momentos de mayor tensión de un partido de tenis? Mayor tensión, sin duda, el cierre, me parece. El cierre o cuando sabes más o menos, sabes que te estiraste un poquito, decís, siempre viste la cabeza te traiciona y decís, bueno, yo lo tengo o ya está. O te imaginas por ahí a veces, ya que ganaste partido, ¿con quién vas a hablar? ¿Qué le vas a decir? Y sí, no, porque no estás. Y esperá que el partido estás jugando, ¿entendés? Tenés que sacar, o sea, no pensé en nada porque se te va. Entonces, eso, cuando uno un poco se estira en el score y estás como en los games finales, que ya sabés que está medio cocinado, ¿no? Porque nunca está cocinado, pero sabés que tenés bastantes chances, ahí me parece que es cuando cuando sentí más tensión. ¿Qué tiene el jugador argentino que a pesar de las dificultades económicas sale y siempre salen chicos que juegan muy bien al tenis? Yo creo que tiene mucha garra, mucha fuerza de voluntad, mucho hambre, te quiere, quiere, busca, lucha, si no puede por acá, va por allá, golpea todas las puertas, ve la manera, siempre ve la manera. Y por eso es que teniendo tan pocos torneos creo que hay tantos jugadores metidos. Y pero, hoy más que nunca. Ok, pero en Sudamérica hay muchos talentosos y muy buenos tenistas, pero, sí. Y los otros, de los otros países, ¿qué pasa? ¿Por qué prevalece mucho el argentino en Latinoamérica? Hablas de los otros países sudamericanos. Claro, y en general, incluyendo México, Centroamérica, porque generalmente un Challenger, un Future, si hay argentinos, en mayoría lo gana un argentino, llega a la final un argentino. Los otros chicos, me imagino que también tienen garra, también se entrenan, le pegan bien, pero pasa con los españoles, también generalmente ganan. ¿Por qué gana el argentino? Yo creo que eso, me parece que es algo un poco más cultural, en el hecho de que acá en Argentina como que el tenis siempre fue un deporte fuerte, que se desarrolló y siempre tuvo unos jugadores y hubo muchos académicos y demás, y se salió de otros países de Sudamérica que no sé si se hacía a nivel cultural, está tan visto, tan desarrollado, tan hablado. Me parece que es eso, porque después, jugadores, como decís vos, hay de todos los países de Sudamérica de muy buenos jugadores, entonces, se me viene a la mente así como decir, quizás no tuvieron la chance de que el tenis se haya desarrollado en su país para ser más jugadores. Yo lo veo un poco por ahí, por ese lado. Si vos le tenés que aconsejar a chicos que se concentren en los puntos fuertes o las debilidades, ¿qué les dirías? ¿Cómo se maneja eso? Yo, con mi equipo, creo que siempre nos enfocamos en nuestros puntos fuertes, en lo que sabemos hacer bien, en lo que nos sale, en lo que estadísticamente nos da de comer, nos da puntos, nos da resultados, entonces, me sale bien esto, bueno, lo entreno y sigo con esto y busco qué variantes puedo agregarle a esto que hago bien. Y después, obviamente, seguir puliendo eso y bueno, che, esto ya está, pero hay que seguir trabajando lo que no nos sale bien. No me sale bien sacar, bueno, vamos a seguir sacando. Es como, creo que no es cuidar ninguna de las dos, porque quizás como que le pones mucha atención a una y como que la otra la perdés y normalmente decís, che, pero ya se ha hecho bien y claro, por darle bola a lo otro ahora no lo hago bien. Entonces, como que lo que hago bien, seguir haciéndolo, entrenándolo, intentar mejorar eso que no haces bien para de a poquito armarlo a eso que sí te sale, pero hay que estar un poco en todo, no podés dejar algo colgado y decir, no, bueno, esto ya lo tengo, no lo de tanta buena. Además, el tenis va como evolucionando constantemente, el tenis de ahora no es el mismo tenis hace tres años atrás, entonces, todo el tiempo va a ir retocando. Contanos, ¿en qué fue evolucionando? La verdad es que yo veo el circuito ahora muchísimo más sacador que antes, o sea, el tener un buen saque, más sacador, o sea, el tener un buen saque hace una muy buena diferencia, hay todos muy buenos sacadores, después la potencia con la que se juega, la agresividad con la que juegan los jugadores. Yo no sé qué te parece a vos, pero yo no veo mucho esa bola pesada o correr, quizás un poco la creencia que teníamos acá en Argentina de jugador de fondo de cancha que está cinco metros atrás y trae bolas y mete y soy sólido, ya no podés jugar porque te agarra un flaco que sacan bien y tienen una bola derecha y no la ves. Entonces, eso cambió demasiado. muy fuerte y juega muy rápido. ¿En los Challengers se nota más eso? Sí, en los Challengers se nota eso, sí. En los Challengers la mayoría de los jugadores sacan muy bien y son muy profesionales, juegan muy parecidos, o sea, viste que Challengers ahí a PP está como es un hilito muy fino, ¿no? El jugador que juega al Challenger está a 200, ahí está, tranquilamente le puede ganar un jugador top 100, entonces no está muy lejos en la forma de jugar y de hacer las cosas. ¿Y cómo pasás el salto, acá te debe estar escuchando mucha gente joven, te va a escuchar, ¿cómo pasás el salto de Futures a Challengers, de los futuros a Challengers? Y el salto más que nada, o sea, el impedimento es ranking, pero me parece que ahí vuelvo un poco a la calidad. Hoy, por la cantidad de puntos que reparten los Futures comparado con los Challengers, es difícil escalar rápido en el ranking, porque por ahí vos ganás un partido de Challengers de un 75, te da 7 puntos y haces una semi de Futures que ganás 3 partidos y te da 6 puntos. Entonces, como que todo el tiempo corres con un poquito de desventaja a la hora de sumar los puntos, pero vuelvo a lo mismo, me foco en la calidad, tenés que intentar tener la mayor calidad posible durante varias semanas para escalar rápido en el ranking y meterte ya, digamos, como a sentarte un poco más en los Challengers, porque dicho por todos, el escalón de los Futures es el más difícil de salir, viste medio un pantano ahí que te agarra y que no podés salir. Ahora, vos te pones en la cancha a jugar un Futuro, un Futures, y después vamos a suponer que la semana siguiente te vas a jugar a un Challenger. Sí. ¿Qué diferencia del juego en la cancha hay? Los de Challengers le pegan más fuerte. Ah, sí. Sacan muy bien, como te digo, vuelvo a eso porque la radio es una locura la cantidad de, quizás en los últimos partidos de posibilidades que tú de quiebre o de momentos importantes y los flacos y vientes así, y ya está, y de vuelta se te fue el game y se te va de las manos y se escucha. Y después son muy consistentes, viste, en el tenis a veces se dice como cuando ras una bola que no tenés que errar o que si te escapa un punto como junio, viste, como, no era para jugar esa bola, no era para hacer eso. Y los jugadores de Challengers no son junio. Los flacos saben qué tienen que hacer y saben cómo qué tienen que jugar y no fallan. Si fallan es pocas veces y tenés que estar ahí para agarrar la oportunidad. Entonces, eso sí, hay mucha diferencia de jugadores que están asentados en Challengers y jugadores todavía de Challengers. ¿Y vos, objetivamente, sos jugador de futuro o de Challengers? Puf, no lo sé. Creo que no me podría definir. O sea, yo... ¿Pero vos cómo te sentís, Guido? No, yo me siento un jugador de Challengers, sí. Me siento un jugador de Challengers que, bueno, por algo no estoy ahí porque mi ranking refleja lo contrario. Entonces, habrá que seguir trabajando pero me siento, digamos, como para poder estar jugando partidos ahí. El ranking, vos decís, mirá, nos quedan 10 minutos, impresionante, qué rápido he pasado cómo nos preparamos, ¿no? Te agradezco, la estoy pasando bárbaro. Espero que estés. Placer, gracias a vos. No, bueno, es una charla esto. Sí. ¿Qué diferencia, el tema de pasar de nivel es un tema, ¿no? Que te hace subir y ganar dinero, obviamente. Sí. Pero, ¿cuándo vos, Guido Justo, Iván Justo, ¿cuándo decís, bueno, te pones metas de tiempo de decir, bueno, en dos años quiero estar acá porque si no, ya no va? ¿Vos sabés que no las tengo? Porque creo que vuelvo ahí a tener expectativas y eso es un plástico, se convierte en una presión y como una mochila que cada vez pesa más. Hoy intento estar concentrado en el proceso, en mejorar todos los días y como ser una mejor versión de mí y decir, bueno, a ver qué tan bien puedo jugar al tenis. Pero no digo, bueno, este año tengo que estar acá o tengo que ganar esto porque no, a menos a mí particularmente no me sirve mentalmente que me dejó una mala pasada. Si tuvieras o quisieras pedirle consejo a algún jugador argentino que está arriba, no importa la edad, ¿a quién te gustaría sentarte a tomar un café y preguntarle algo? Yo creo que a Joe Arman. Hoy sí, Joe Arman. ¿Y hablaste? ¿Lo conoces? En internet con él este año no tuve mucho cruce, la verdad, no pude hablar mucho porque, bueno, en semana de torneo los jugadores están acá para allá y no hay mucho tiempo, tienen que hacer muchas cosas, pero sí, creo que es un jugador que tiene bastantes años en el tour, se mantuvo un montón de años y sigue estando metido ahí y creo que... A ver, vamos a jugar, te damos una clase. ¿Qué le preguntarías? Primero le preguntaría al día a día, ¿cómo es su día a día? Para ver qué está haciendo él que yo no hago. Intento estar en muchos los detalles y ver en qué está sumando él, por dónde yo estoy restando me está sacando ventaja, ¿viste? Desde lo que sea un preventivo a una charla o una meditación que tenga antes de entrenar para entrar más relajado o de lo que hace antes de irse a dormir, por ahí no hay alguna visualización que de hecho son cosas que yo hago, pero bueno, ver dónde está ahí el secretito o cosas que él hace que yo no... Y después le preguntaría mucho, un poco lo que me decís vos, pero a otro nivel en él, ¿cuál cree que es la clave? ¿Qué cree que es lo que hizo que se meta? ¿Qué hizo diferente? ¿Cuándo dio el salto? Eso es, los jugadores, en general, todos tienen información muy, y te lo dije por primero, tiene información muy importante, muy clave, entonces es importante estar uno receptivo para estar medio en modo esponja y agarrar todo eso porque no sabes qué es lo que te va a destrabar eso que te está frenando. Fantástico, fantástico. Algo que me apasiona, Guido, es cuando, porque como profe me pasa que el jugador se encabrona en el entrenamiento, empieza típico, no siento la pelota, y no lo sacás de ese remolino, tremendo, ponete en un lugar nuestro como entrenador, es terrible. Sí, sí, sí. Bueno, pero ves, vos sos jugador, ¿cómo se sale de eso? ¿Y qué le aconsejás a los chicos más jóvenes del 15, 16, 14, que les pasa todos los días y el entrenamiento se va al caño? Mirá, yo te voy a decir lo que yo uso y lo que a mí me sirve. La primera pregunta que me hago cuando algo no me está saliendo, cuando algo no va como quiero, es, ¿estoy haciendo todo lo mejor que puedo? ¿Estoy dando mi 100%? Porque hay veces que nosotros decimos, no, no siento la derecha, no me sale, pero en alguna parte vos sabés que no estás haciendo todo para que te salga eso. Al revés, estás haciendo un poco lo contrario para afirmar que no te sale la derecha. Entonces, una de las preguntas que me hago es, ¿estoy dando todo de mí? ¿Estoy 100% acá con las piernas en la intensidad, exhalando, concentrado, ¿estoy acá? Sí, listo, ya está. Entonces, estoy tranquilo, estoy tranquilo porque si después estoy fallando, bueno, es cuestión de entrenarlo y seguir ahí y seguir metiéndole, pero de mi parte yo estoy dando todo. Entonces, me parece que esa es una pregunta que yo la tengo muy presente. De hecho, en el último entrenamiento del viernes es algo que no salió y fue, ché, ché, sí, bueno, ya está, va a salir entonces, tengo que seguir por acá ese camino. ¿Viste? Eso intento hacer mucho foco ahí. Muy clarito. El saque, me hablaste muchas veces del saque. Acá en Estados Unidos, imaginate, yo, para nosotros, yo a los 7 años ya los hago sacar 20 minutos por clase. ¿Cómo haces vos? ¿Tenés un buen saque? ¿Sentís que haces daño? ¿Ganás puntos gratis con el saque o no? Puedo mejorar mucho el saque, vengo avanzando, vengo mejorándolo, quizás, a ver, mi entrenador en todos los games va anotando cuántos puntos gano, por dónde gano, si gano más del lado de par, del lado de impar, entonces, en las estadísticas nos está dando de comer más que antes, no es lo que querríamos, pero, digamos, vengo mejorándolo y tengo que darle un poco más de bola a lo técnico para seguir laburando. Que estrictamente, yo que soy profe, que, y mucha gente te va a entender, pero, ¿qué estás buscando en lo técnico, Guido? El hombro sobre hombro, el codo derecho me queda, no me queda abajo, no me queda en la diagonal que tiene que estar, está como un poco más ahí, entonces, eso me sacó un poco más de potencia, un poco más de altura, a la que impacto la bola, que, por lo tanto, me da margen de red y te da más efectividad en el saque, entonces estoy trabajando mucho de eso, con muchas repeticiones, con medicine ball, con sombras, con lanzamiento de pelotita, lo que menos hago es sacar con impacto de bola, por ahí hago 300 repeticiones y saco 40 con pelotas de tenis. Perfecto. Al fin y al cabo, es una automatización, o sea, repetir, 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 hasta que se graba, hay un número ahí dando vueltas que llegado a determinado número, ese movimiento ya se vuelve inconsciente y está en el subconsciente y ya no lo pensás, entonces es sumar, 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 buenas repeticiones hasta que eso se grabe y ya después lo haces sin pensarlo. ¿Qué es lo que más te aburre en el entrenamiento? Lo que más me aburre. Ahí están los profes escuchando, ¿eh? Y hay cosas, creo que lo que a uno no quiere hacer, en mi caso, el saque, vuelvo a lo mismo, lo que más me saca de mi zona de confort y más me incomoda y me cuesta, entonces, si te llevo a la hora de esto, ¡buah! Pero vos sabés, sabés que lo tenés que hacer. Es que voy a eso, sé que es lo que me hace bien y lo que me va a servir para el futuro, entonces, pongo el foco en eso, esto me va a servir y bueno, lo tengo que hacer. Es disciplina, ¿y los aviones te gustan? Los aviones me gustan, sí, me gusta estar ahí arriba del avión, que se muevan, me gusta. Mirá que los tenistas en general siempre dicen que tienen miedo, ¡ah, mirá! Sí, sí, en un momento me han dado ahí un poquito de miedo, pero era más, por otros miedos, no por los aviones, pero sí, no tengo problema, o sea, me gusta estar ahí arriba del bicho ese. ¿Qué buscás, cuáles son para vos los valores más importantes de un buen entrenador, de un buen coach? Que sea, que te tenga que decir las cosas, que se anime, porque al fin y al cabo es medio como que tenistas su propio jefe, en realidad vos contratás o vos elegís el entrenador, entonces, que te diga las cosas que no querés escuchar, las cosas que saben que te molestan, porque, claro, ahí corre ese riesgo de estar constantemente en confrontación o en discordia, entonces, que te marque eso es muy importante, yo soy muy estricto con la puntualidad, hay veces que fallo por determinadas cosas, pero la mayoría de los días son muy estrictos, entonces, cuando entrenarme ayer cinco minutos tarde ya a mí no me va, o sea, puntualidad y seriedad, y después, bueno, es muy importante para mí como la energía, que haya buena energía, buen clima, el entrenamiento, hay muchas cosas que puedo decir, ahora es lo primero que se me viene a la cabeza, pero... ¿Te gusta que te hablen mucho durante el entrenamiento o no tanto? Me gusta, sí, me gusta, me gusta, soy un jugador que incluso en los partidos necesita, no sé si necesita, pero quiere, viste, que el entrenador está ahí prendido como con el jugador, pero son momentos, hay momentos quizás que no es tan necesario estar, que te esté ahí tan encima, hay otros que sí, porque por ahí lo aquí hace un poquito más, pero es algo que cambié mucho de escuchar y como de estar más receptivo justamente, antes era como, che Guido, mira esto, no, no, no quiero, no, no tengo ganas, te negociaba todo el tiempo, viste, medio chanta, y ahora es como que el entrenador es el entrenador y te dice eso, se hace eso y no se negocia, no, entonces, elegime un jugador, tenemos cuatro minutitos, un jugador de los grandes que dirías, mira, juego con él y después me retiro, no importa, ya me voy contento del tenis, ¿con quién jugarías? Y con Rafa, mi ídolo, con Rafa, con Rafa, no sé si me retiro, pero bueno, que juego con Rafa y sería una satisfacción muy linda, y otro, vamos a suponer que Rafa ahora no está jugando, está lesionado, ¿con quién de los de la nueva, de los más jóvenes? Con la nueva, y con Alcaraz, con Alcaraz, así, a ver, ¿qué tanto se siente estará entre la cancha con el teflaco? Claro, y Rune, ¿qué te parece Rune que hace tanto show? Juega bien, el pibe es un fenómeno, pero... Para mí, es un jugadorazo, o sea, creo que no es muy querido por la gente, la verdad, no estoy tan al tanto de qué hace, que no, sé que ahí hubo un doble pique con Fran en un torneo, creo que hace poco, es parte del tenis, ¿viste? El show, yo diría como que es bicho, el flaco. Hay entre los chas, el futuro jugador es así. Y por ejemplo, yo saco mucho abajo, y para muchos jugadores está mal visto. ¿Por qué lo haces? ¿Y por qué lo haces? Porque siento que es una estrategia más, un recurso, que me da puntos en momentos importantes, hay que poner el jugador taparados dos metros atrás de la línea de base, y le sacás de abajo, medio como que lo descolocás, ¿viste? Lo obligás a venir a la red, no te digo que lo use cinco veces por partido, pero lo uso una, dos, tres, y a veces está muy mal visto, y hay muchos, incluso en el circuito que compito y colegas que no les gusta, pero es un poco lo que te digo, aparte de ser bicho, decir, bueno, a ver qué puedo sumar, después hay cosas medio de mala leche, ¿viste? Bueno, estar perdiendo, pedirte médico, y eso, por ahí ya no es mi estilo, no sé si Raro hará o no, pero bueno, esta parte, o sea, está dentro de la regla del tenis, se puede hacer, entonces, bueno, hay gente que le gustará, hay gente que no, pero no estaría haciendo nada ilegal, en cierto momento. Claro, cuando uno es niño, tenemos tres minutitos, cuando uno es niño, ¿viste? Quiero ser número uno, quiero ganar un gran slam, y cuando van a pasar a los años, a veces uno se da cuenta que eso no va a suceder. Sí. ¿Vos pensaste en algún momento quiero ser número uno del mundo? Creo que no, creo que no, siempre lo que dije es, quiero jugar a Yousouple, es como mi sueño, si quiero, mi sueño, ¿y todavía lo soñás o ya no? Sí, 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 que lo estoy haciendo, sí, sí, yo no creo en las limitaciones, quizás el día de mañana me la pego de lleno contra la pared, pero para mí, hay muy pocas cosas imposibles, y hay que, si uno cree y confía, me tiene para adelante, y después si no se da, te irás a dormir tranquilo, y decir, bueno, yo mi parte hice todo, ya estoy tranquilo, no pude, pero la verdad que sí, tengo fe. ¿El día de mañana, te gustaría tener hijos? No lo sé, no es algo que tengo muy presente, o sea, o que tengo pensado ahora, o sea, no lo estuve analizando, la verdad no sabía decirte. No importa, el hijo de un amigo, vos le decís, por esto sí jugá al tenis y dedicate, y por esto no, porque es muy jodido, ¿por qué le dirías que sí se dedique, y por qué le dirías que no se dedique? O una chica puede ser, una niña. Y le diría que se dedique, porque te va a servir mucho para la vida, o sea, cosas que haces dentro de la cancha, para la vida te van a servir mucho, y en el día a día, digo, mirá todo lo que me dio el tenis, además de viajar, conocer lugares, conocer gente increíble, compartir con otros jugadores, con entrenadores, o sea, como positivo, hay millones y millones de cosas, como negativo, te diría, que no sé si negativo, pero es algo que lo tenés que tener en la balanza, es muy solitario, la mayoría de la semana vas a perder, son muy pocas semanas las que vas a decir, gano siempre, y sacrificado, va a haber mucho tiempo, que vas a tener que estar lejos de casa, lejos de la gente que querés, quizás, medio como exponiéndote un poco a la vida, y a resolver situaciones lejos, siendo chico, con idiomas diferentes, y mentalmente, es solitario, es duro, o sea, viste, el tenista yo creo que tiene como una coraza de, medio como de, yo puedo con todo, que en realidad no podés con todo, pasa que te haces esa coraza, o estás tres meses en África, y te la tienes que hacer, porque no, ahí no puedes flaquear, después flaqueas cuando volvés a Buenos Aires, pero, pero bueno, el tenista, yo creo que tiene eso como de, soy fuerte. Guido, hermoso final, se pasó la hora muy rápido, querido, y te deseo lo mejor, y te agradezco mucho. Muchas gracias a vos, por el tiempo, y el espacio, y un placer, un placer la entrevista, y te agradezco también. Un placer, y sos muy inteligente, y te felicito, y un gran abrazo a todo tu equipo, a tu sponsor, y bueno, un abrazo enorme, y seguimos en contacto. Dale, seguimos hablando. Como yo siempre, la bajo a YouTube, y después te paso el link, así la ven ahí en el, en el televisión. Dale, dale. Un abrazo a todos, y te espero el martes, voy a tener a Marcelo Granolers, el jugador de hoy. mirá, mirá, interesante. Un abrazo grande, gracias a todos, feliz fin de semana. Chau, querido. Gracias. Adiós a todos.